Sí, sí. No, no, hablamos de la situación que viven los chavales también. Atención, los Ultrasur han abandonado el campo. ¿A qué hora, Nacho? Más o menos serían las nueve y media, algo así, yo creo. No sé exactamente el tramo. No, más tarde. Más tarde ha sido... Sobre las diez y cuarto más o menos. Sobre las diez más o menos, sí. Diez y media, diez y cuarto, diez y media. Es que ya teníamos un lío de horas, Josep, ahí con el parrío y pabajo. Vamos a ver cómo es la salida de los Ultrasur. A ver, la vemos. ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!